Hola, esta es la línea de emergencia 9-11. ¿En qué puedo servirle? De acuerdo, señora. La transferiré a la estación de policía de Los Peques. Hola, señora. Esta es la estación de policía de Los Peques. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Tiene algún problema? Ok. Por favor, ¿podría darme el nombre? ¿Y cuántos años tiene la niña? ¿Es una buena niña? ¿Se duerme temprano? ¿Puedo hablar con ella? Hola, princesa. Sabíamos que eras una buena niña. ¿Te puedo enviar un premio si te portas bien con tus padres? ¿Qué te gustaría? Te diré un secreto. Si sigues portándote bien, obedeciendo y escuchando a tus padres, ellos te amarán aún más y podría comprarte todo lo que tú quieras. Pero asegúrate que no sepan nuestro secreto. Ahora dile a tus padres que vas a seguir portándote bien y que los amas mucho. ¿Cómo? No te escucho. Muy bien. Ahora vas a hacerle caso a tus papás y vas a portarte muy bien. Hasta luego, chiquilla. Gracias, chiquilla. Gracias. Gracias por ver el video.